La alcaldesa de Bahía Vandera, Lía Castro Díaz de León, invitó a los candidatos a cargo de elección popular a ser respetuosos unos con otros. Este martes comenzaron oficialmente las campañas en el municipio, donde se buscará renovar a la alcaldía, así como regidurías. Lía Castro lanzó el siguiente exhorto a los contendientes políticos. El exhorto es que seamos respetuosos de todo el proceso electoral, que se lleven en paz, invitar a todos los ciudadanos a que participen en esta fiesta de la democracia y a que razonen su voto y que participen. Así mismo, y a raíz del asesinato del regidor con licencia en Puerto Vallarta, Francisco Sánchez Gaeta, se le preguntó a la alcaldesa si se reforzaría la vigilancia policiaca en zonas donde se encuentran los candidatos o en la ciudad. Lía Castro comentó lo siguiente al respecto, escuchémoslo. Sí, nosotros obviamente asegurar el bienestar de toda la ciudadanía con nuestra Dirección de Seguridad Pública y ofrecerle la tranquilidad a toda la población de que estaremos presentes para que esto transcurra en paz. ¿Algún operativo específico que le hayan enseñado o nada más eso? Vamos a estar muy al pendiente. Cualquier medida que se tome se la haremos llegar en los próximos días. Para Radio Universidad de Guadalajara y Canal 40 de Televisión, Javier Sánchez.